La digna respuesta de Vicky Dávila a Gustavo Petro por Edwanda Mackenzie En un discurso en Ciudad Bolívar de ayer, 6 de mayo, el presidente Gustavo Petro le refluyó a la periodista Vicky Dávila haber recibido y difundido el dramático llamado de los 78 militares que estaban combatiendo contra un destacamento de 200 narcoterroristas del grupo de alias Dumar de las FARC en el municipio de Argenia, Cauca Los soldados que habían llegado a ese lugar para proteger el municipio y a la población del cacerío Bolivia se sintieron abandonados por el gobierno luego de varias horas de combate No dejaron morir, se oye decir a alguien en la comunicación telefónica con Vicky Dávila La refriega comenzó el 4 de mayo luego de que fueran capturados 5 miembros de la narcobanda y de la incautación de fusiles, exclusivos, municiones y material de intendencia En el momento en que se planeaba la operación aérea para extraer al personal aprendido, las tropas fueron atacadas desde diferentes puntos, iniciaron así los combates en ese sector del país, explicó poco después el comando específico del Cauca Lamentablemente los actos mandos involucrados desde Popayán en la operación fueron incapaces de enviar los recuerdos urgentes que pedían los soldados desde sus improvisadas trincheras Invocaron el argumento de las malas condiciones climatológicas en el área de operaciones Desde el 4 de mayo Vicky Dávila había lanzado la alerta Dicen que en Argentina Cauca están en una emergencia mientras son atacados por criminales No les han mandado apoyo y están desesperados Que el ministro de defensa haga algo para salvar a estos héroes Y rogó, Dios cuide a estos muchachos, no los abandonen por favor Pero los abandonaron y ello tuvo por consecuencia la muerte de cuatro soldados Y la retención, propanación y decapitación de los soldados asesinados Tan cruel episodio desató una ola de indignación en Colombia Muchos vieron allí una muestra más de la incapacidad y desidia del ministro de defensa Pero también vieron en eso una manera de mostrar cuánto detesta a Gustavo Petro y su ministro A los héroes de la fuerza pública que protegían a Colombia Gustavo Petro por otra parte dejó de lado todos esos hechos en un discurso de ayer Y prefirió atacar a la periodista y recriminarle el hecho de haber sido contactada telefónicamente Por los soldados bajo el juego para que lanzara ese pedido de ayuda Para conseguir una reacción militar adecuada del alto mando Vicky Dávila hizo lo que debía hacer y su acción honra la profesión del periodista Petro en cambio tuvo una vez más una actitud infame y peligrosa contra todas las fuerzas armadas Pero también contra una periodista, contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión Petro por lo menos en el video que sus servicios distribuyen no dijo una sola palabra sobre los cuatro militares asesinados por la FARC Y tuvo una sola palabra de compasión con la familia de los soldados muertos y heridos Ese hombre representa la bajeza en barras Esta fue la digna respuesta de la periodista Vicky Avinna La verdad es que los militares estaban copados por los criminales de las FARC en Argentina, Cauca Pidieron apoyo a sus superiores ante la grave situación y luego decidieron pedir auxilio Por eso me escribieron, sabían que yo solo podía hacer una nota o poner un trino Pero ellos en el combate se sintieron solos y abandonados Querían que los escucharan, que usted los escuchara, que su comandante los escuchara aunque fuera a través de una periodista Al final asesinaron a cuatro de ellos, nadie los salvó, ustedes no los salvaron Luego tuvieron que abandonar los cuerpos de los uniformados masacrados para salvar a los que estaban vivos Y los bandidos se dieron el lujo de usar esos cadáveres como trofeos de guerra Y los devolvieron cuando les dio la gana Las tropas saben que usted, su ministro de pesa y el impresentable general Ospina No los quieren y los desprecen Millones de colombianos amamos a nuestro ejército y nos duele el alma ver como lo humillan Héroes, gracias por su sacrificio Gracias por entregar sus vidas por las de los colombianos Estamos con ustedes Gracias por ver el video